Más información y es que la velocidad de los veleros y la pericia de los pilotos dieron pie a una jornada vibrante y divertida en las costas de Ecuador en el Salinas Teat Club que albergó una justa digna de recordarse en la que los competidores pusieron todo de sí en la primera copa de regata Bupa en el país. La competencia fue avalada por la clase oceánica del Ecuador bajo la autoridad del Offshore Racing Council con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Yachin y fue organizada por Bupa Global, empresa líder en seguros médicos de alto nivel. La clase oceánica del Ecuador informó que Antonio Ginata a bordo del Pisco Sour y con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 44 segundos fue el gran ganador del día tanto en la competencia general como en la clase ORC 500. En clase ORC 600 se impuso Carlos Luis Lecaro con su yate Garufa con un tiempo de 2 horas 48 minutos y 13 segundos y finalmente en la clase SIC el ganador fue Juan Manuel Meira en su bote Perla al recorrer las 15,7 millas náuticas de competencia en 2 horas 57 minutos y 20 segundos.